Mira, esa misma, suplidora, pero dale, tú sabes que estos caballeros que están acá en esta cabina son sin lugar a dudas pioneros en su género, una interesante carrera y están de regreso a este emisor a su casa, Mortal 104.9, Double T y El Croc, mejor conocido por la canción que los hizo famosos, Los Pepe. Bienvenidos. Bienvenidos, saludito muy especial para todos nuestros oyentes. Sí, claro, porque nos estamos viendo a través de Mortal1049.com y la aplicación de Telemico. Saludito muy especial para todo el público de esta gran emisora, Mortal 104.9. Vamos a hacer una entrevista bien con nuestro hermano Brea Frank. Claro, ¿cómo están ustedes? El Croc lo veo más delgado, el Croc, ¿verdad? Saludos para ti, Croc. Saludito, Brea. Está flaco el Croc, eso obedece a alguna... Mira, ¿qué pasa? Una dieta. Una dieta no, yo no llevo dieta. Yo lo que voy al gimnasio y estoy puesto para lo mío, lo que no estoy comiendo mucho de noche, porque la comida de noche realmente es la que realmente engorda, la de madrugada. No, engordas tú, pero... Sí, engordo yo. Por así decimos. Sí, claro. Realmente me estoy cuidando porque hay que cuidar la imagen. Y el tema es que todo el que trabaja de noche tiene esa situación, porque ¿qué tú vas a comer de dieta en la noche? Solo puedes comer, por ejemplo, yaroa. Chimmy. Chimmy, hot dog. Fritura. Chimmy, ¿qué es? Eso es como un sándwich. Ah, un sándwich, ok. Sí. ¿Y es bueno? Oh, pero bien. Me encantaría, de verdad que me... Esa gritaba lo vende, es muy bueno. Ah, ya, 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 ya. Espérate, pero muy bien. Oye, dime una cosa, doble, escúchame, que estoy observando todo lo que tiene que ver con el clásico porque le estamos dando un seguimiento. Ustedes lo están viendo, el clásico mundial, ¿verdad? Claro que sí. ¿Van a Puerto Rico también? A Estados Unidos. ¿Tú a Estados Unidos? Claro que sí. ¿Y tú? A Puerto Rico. Ahí dividieron y quedaron en paz, ya no hay demás con ninguno de los dos. Pero lo importante es que gana un latino, ¿no? Es lo importante. Son muy bullosos. ¿Y los buricos no ganaron a nosotros? Son muy bullosos cuando nos ganan demasiada bulla. Sí, hasta la flecha hicieron. No, no, así no. Está fuera. Hubiera sido igual si nosotros ganamos, hacemos más bulla de ahí todavía. No, porque ellos hicieron más bulla porque le ganan al mejor equipo. Al mejor. No, no, y que los de aquí son más bullosos. Nosotros somos más bullosos. Somos muy bullosos. ¿Qué es lo qué con qué es lo qué? ¿Qué es lo qué con qué? Oye, me tenía una locura. Se pegó Seki Bicini con eso, ¿verdad? Pegao. ¿Él no es de las zonas de ustedes? Claro, del bloque de nosotros. ¿Ustedes lo conocían a Seki Bicini? Siempre. Ajá. Desde el 2008, amigo de nosotros personal. Tú sabes que ese tema fue producido por Beiko. ¿Es cierto que él se lo ofreció a ustedes el qué es lo qué con qué es lo qué? No, nunca. ¿Nunca se lo ofreció a ustedes? Ah, no, yo tiré esa. Nosotros tenemos canciones que están en el estudio. Ah, hechas y todo. Sí. Y hemos hablado muchísimo porque nosotros somos del mismo complot. Muchos artistas en la zona de ustedes. Claro que sí. ¿Mangiao no es de por ahí también, no? Mangiao es de Guachupita. De Guachupita. Pero las tres están por ahí, Gualei, Guachupita y Guandule. Está Bullín. Está Bullín. ¿Bullín tú lo conocías? Sí, Bicini. No, a Bullín no. Porque Bullín vivía, él me explicó que cuando nosotros tuvimos pegados heavy con Pepe, él no vivía en Capotillo. Ah, ok. Pepe fue lo que le cambió la vida a ustedes, esa canción. Ajá. ¿Pudo haber sido otra que se haya pegado igual o más? ¿El whisky se pegó más, no? No, 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 no. ¿Nada como Pepe? Nada, 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 nada. Ah, esa fue la canción. Esa fue la canción que se pegó y las otras ya fueron canciones ya que sonaron muchísimo, se pegaron también como la del Bulto, Pamangami Ibiza, el whisky. Y La Gorda. La Gorda. La Gorda fue el tema realmente que nos puso. Le dio otro level. Exactamente, nos puso como en otro nivel. Fue con la canción que estuvimos nominados en Lo Casandra. La Gorda. Por La Gorda. De hecho, uno de los primeros videos que hizo El Indio fue urbano, así. La Gorda, sí. El primer cheque de Pepe, ¿cuál fue la primera palabra que ustedes dijeron? Imagínense que, vamos a recordar ese momento, ¿verdad? Recordar ese momento. ¿Quién te entregó el cheque? ¿Quién lo entregó? Déjame explicar. El cheque llega a la casa. No, 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 pero usted va a venir con una melodía y no va a dar el dato. No, 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 porque realmente tampoco fue de que tan alto. Ah, bueno, pero para ustedes sí. En ese tiempo no estábamos muy organizados. Cuando nosotros nos organizamos realmente musicalmente, cuando ya Pepe estaba bien pegado, que ya había bajado un poco. Ahí fue que nosotros nos organizamos y llegaban cheques, pero no como realmente debieron llegar al principio. Claro, claro, pero ¿de cuánto fue el cheque más grande de Pepe? Como 20 mil dólares. ¿Cuánto? ¿Un cheque? Mire, creo que no fue mucho. Para usted eso eran 100 millones. Para usted eso fue los sobornos de la... Digo, eso no es un tema... No, no, perdón. Eso no es... Pero yo no vi eso. Eso fue... ¿Tú no lo viste? Pero yo no vi eso. Espérate. Ah, pero hablen entre ustedes ahí. Porque yo... ¿Cuándo fue eso, bro? Tito nunca vio ahí. Vamos a poner un ching de sopita y que el público se sorprenda. ¿Qué le vamos a decir? 500 dólares. No, mire, la música urbana... No, mire, creo, eso fueron 500 dólares. No, no, más de 500 dólares. Más de 500. De 500 llegan ahora y más. ¿Es verdad? Sí. Bueno, en verdad... Claro que sí, 100%, ¿verdad? Seguro. No, no, ahora llegan de 500 y más. Sí, ahora real, de Pepe. De esa canción. Oye, que yo no sé todavía dónde la gente está comprando ese tema. No, hay gente que... Pero tú sabes que la canción de Pepe fue por los tiempos. No hubo más beneficio porque no había tanta organización. Claro, claro. Las canciones no se hacían tan viral. Pero yo creo que fueron de 10.000 dólares, sí. Sí, sí. Pero dime la palabra... La palabra que era 50 y 50. La palabra... 50% para la compañía y 50% para la compañía. Sí, cuando nos filmaron. Bueno, déjame ni hablar de eso, déjame ni hablar de eso. Tú sabes que nosotros, desesperados, en ese entonces, realmente vino esa compañía y nos ofreció un mundo donde no lo cumplieron. ¿Qué mundo le ofrecieron? Ellos cumplieron muchas cosas. Cumplieron alguna cosa, pero no todo lo que se ofreció. ¿Se sintieron engañados? No, engañados tampoco. Engañados, yo entiendo, o sea, nosotros entendemos, económicamente quizás no cumplieron como se... Pero cumplieron con muchas cosas. Con muchas cosas. Sí, le sacamos provecho. Le sacamos provecho. Pero ellos nos llevaron a Don Francisco. Sábado Gigante. Ah, ok. Ah, pero es una compañía local. No, internacional. Internacional. Ah, es verdad. En VR Music, lo que fueron managers de Monchi y Alessandra y Fran Rey. Ah, no, pero es una compañía interesante. Exactamente. Sí, sí. Nosotros con la canción de Pepe... Sí, son buenos, son buenos. Nosotros con la canción de Pepe, nosotros... O sea, chartearon. Yo lo vi en los billboards. En el billboard. Sí, sí. La posición número tres. O sea, no con featuring, la canción de nosotros solos. Pero bien, bien, bien. No remis ni nada. Pero, 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 no me dijeron la palabra cuando vieron la primera cantidad de dinero grande. No, porque la primera cantidad de dinero grande la vimos mucho antes de eso, aquí sin viajar. En una semana, sí. En una semana, claro. ¿Cuánto fue eso? La primera cantidad que yo vi, yo la metí abajo de la cama. ¿Cómo cuánto tú? Usted tocaba mucho. No, le pasa que las fiestas eran más baratas. No, no, lógicamente usted cobraba sus 30 y sus 40, ¿no? No, menos, 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 menos. Ah, no, no, al principio sí tocábamos hasta en 10 mil, 18, 20. Y subiendo, y subiendo, y subiendo, y subiendo. Y cada día fue subiendo más. Después, con el tema de la gorda, por ahí fue que nos posicionamos heavy. ¿Ustedes llegaron a facturar un millón en una semana? No. No, no, no. No, no habla mentira. Eso era mucho. Porque, ¿cómo te explicamos? Pero, ¿cómo fue que ustedes hicieron tanta fortuna? Porque yo sé que ustedes están bien económicamente. El tiempo. El tiempo, ¿verdad? Y la organización. Ajá. O sea, que nosotros tenemos una organización diferente de que nosotros no malgastamos el dinero. Claro. Cuando tú ves que yo tengo algo, que yo pueda tener algo, es porque yo sé que... Tú eres un coleccionista de carros. No, ya yo no, no, no. Tú tuviste muchos carros, muchos Lexus. Me gustan los carros. Tú viste Lexus. Sí, pero me gustan los carros. El IS350, yo lo vi en tus manos. Sí, mucho carro. Mucho carro. Mucho carro. Mucho carro. Mujeres también. Mucho carro, mucho carro. Negocios, sí, tenemos negocios. Eben, ¿ustedes están bien económicamente? Yo, mira, yo puse... Yo tengo como dos colmados. Eso el público no lo sabe. Ajá. Y a pesar de todo, yo tengo casas que las construí. ¿Qué? Cuando tú me hiciste un pegado, Jevi, donde nosotros... Lo que pasa es que no hay que entrar en propiedad. No, no hay que dar mucho detalle. No me gusta dar detalle. Pero ustedes también, gracias a Dios. Mucha gente dice, pero ven acá, pero los pepes se han mantenido. Tú lo ves que siempre están en flow. Yo quiero que tú me seas sincero y esta pregunta va... ¿Esto puede dañar tu carrera, Croc? No la de doble T, porque es una pregunta que te voy a hacer directo a ti. Quiero que me seas sincero. De corazón. Claro. Si te ofendo, tú, por supuesto, te pido disculpas y las retiro. En el colmado venden avena. No me he sentado a analizar eso. Voy a tener que pasar por ahí a chequear si venden avena. Ok. ¿Qué ha traído? Yo me puse a ser. Coño, brilla. Se me va a preguntar algo más personal. Estaba asustado el croc. No, estaba nervioso, nervioso, nervioso. Ustedes... ¿Qué es lo que traen los pepes esta tarde a Mortal 104.9? Nosotros grabamos una canción, ya tiene ya como 10 días. La canción se llama Mujer Mala. ¿Cómo? Mujer Mala. Ajá. Está en todas las plataformas de internet. Ok. Spotify, iTunes, en todos los lados, pero en todas las redes sociales. Nosotros vinimos a entrenarla aquí para que la gente se actualice con lo de nosotros, porque mucha gente piensa que nosotros estamos desaparecidos. Claro, claro. Pero nosotros nos mantenemos trabajando siempre. No, y tocando, hacen sus... No, claro que sí. Pero hacen sus actividades. Por ejemplo, esta semana tenemos cuatro fiestas. Muy bien. Ya vamos para Dajabón. Estaremos también ahí en Crito Rey. Perfume Dream. En Perfume Dream y otra fiesta privada que tenemos ahí en el Malecón. O el doble T, el croc. Quiere decir que ustedes siguen trabajando y me gustaría que me den su opinión o la diferencia que encuentran entre la época de Pepe y la época, por ejemplo, del qué es lo que con qué es lo que es, por ejemplo. Bueno, la época es que ahora se trabaja diferente. Unos años atrás, uno trabajaba de acorde a lo que uno hacía, a los ajustes de asociaciones. Ya las asociaciones muchas no están en este momento. Pero te pongo un ejemplo. Sí, pero en el tiempo de Pepe no existía. No existía. Pero te voy a explicar algo. Era un poco más fácil pegarse. Ahora, en estos momentos, tú tienes un millón de pesos, dos millones de pesos para invertirlo a una canción, a la mejor canción, y eso no te dice nada de que tú te vas a pegar. Y es como si tirarlo al mar. ¿Y por qué? Porque hay mucha gente, mucha gente. La música ha cambiado demasiado. Mira, cuando al público no le gusta un tema, tú puedes metérselo como sea, invertirle todos los cuartos que tú quieras. Y si tú no haces la inversión necesaria, tener el equipo donde tú entiendes que debes colocarle esa canción, no está en nada. Entonces, mira qué pasa. En el tiempo de Pepe no existían asociaciones. El público se ponía para los temas que lo escuchaban en los barrios. Sí, sí, sí. Y se pegaban. Se pegaban solo. Porque los DJs apoyaban a todo el mundo. Ahora ya nadie quiere apoyar su dinero. Ahora hay que dar su dinero. Tú tienes dinero para aquí, tampoco te apoyan. Es un tema, entonces. Es un tema. Y las canciones mayormente que se están pegando, se están pegando solas en las redes. No es porque nadie te asumió. No, no, no es por eso. Aquí nadie pega a nadie. Oye, crea, sí sabemos que en el tiempo de Pepe no había organización como hoy en día. Ya en ese tiempo nosotros no sabíamos ni que se cobraba ni por YouTube, ni Spotify, ni iTunes, nada de eso. Nosotros lanzaban un tema y ya. Hasta sin registrarlo. Lo que pasa es que la música es un negocio y quizás todo el mundo ha entendido que quiere un poco del pastel. Exacto. Por eso también a veces entiende que hay que, antes de, qué sé yo qué, en mano, qué sé yo qué, en tierra. Pero si la música fuera así, fuera mejor. Es que no es así tampoco. Porque es que tú pagas y no te ponen. ¿Por qué los Pepe no están pegados ahora mismo? ¿Por una falta de canción o un apoyo real? No, falta de canción no, porque la canción es buena. Nosotros hemos tirado canciones buenas. Y falta de dinero tampoco. Entonces, ¿qué es que falta el público? Yo le voy a explicar, no, no, no. Mira, yo le voy a explicar algo, Brea, para que tú entiendas. Sí, sí, que no entiendo. Que nosotros realmente fuimos, como quien dice, lo primero que iniciamos el movimiento del Dembow. Cuando se dio a conocer en grande el Dembow, fuimos nosotros, Doblete y El Crow. A medida que va pasando el tiempo, van surgiendo talentos nuevos donde el público quiere escuchar colores nuevos, colores diferentes. Nosotros, por lo menos, no hemos desaparecido porque nos mantenemos ahí. Sacamos canciones, no son un boom, pero el público la conoce, muchas de las canciones. No hace tanto que pegamos una canción bien fuerte, que fue la canción de Ella Baila, Mira Cómo Baila. Sí, 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 sí. No todos los temas que uno lanza son éxitos porque el público, a medida que pasa el tiempo, quiere escuchar diferentes colores, nuevos artistas. Ya que nosotros tenemos nueve años en esto de que empezamos, quieren escuchar cosas diferentes. Ustedes entienden que se ha reinventado al pasar de los años, se han montado en el barco de la música que va cambiando cada cierto tiempo. Ustedes se han adaptado, por ejemplo, con los productores, con la música. Claro, porque nosotros hemos cambiado mucho. Antes nosotros hacíamos la cancionera. Por ejemplo, vamos a hacer par de coritos, como lo hacíamos antes. Como era que se usaban antes. Dale a ver, dale a ver, dale a ver. Se fueron las mujeres porque por ahí anda Pepe. Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe. Y las mujeres están pidiendo que le den. Y tipo, yo quiero una americana. Pa' mandar mi visa. Yo sé que a ti te gusta cuando suene él. Ese era el prototipo que nosotros usábamos. Clá, 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 clá. Así suena mi pistola cuando te iba a matar. Oye, oye. Dale, dale, doblete. Óyeme. Yo sé que a ti te gusta cuando suene él. Ey, no me digas a mí que no te guste él. A esa tipa le encanta él. Bulto, bulto, bulto. Y si te compro el wiki, tú me lo vas a dar. Ah, ah. Y si te compro tu chiva, tú me lo vas a dar. Ah, ah. A mí está la gorda, me gustan. A mí está la gorda, me gustan. A mí está la gorda, me gustan. Me gustan la serie y también la flacuta. Ey, ¿cómo tú la quieres? Gorda, gorda. A mí me gustan. Gorda, gorda. Ey, todos la queremos. Gorda, 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 gorda. Digo, clá, 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 clá. Así suena mi pistola cuando te iba a matar. Y digo, clá, 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 clá. Pero se me salvó por su papá. Joder, tío. Joder, tío. Joder, 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 tío. Joder, tío. Joder, tío. Joder, 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 tío. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién eres tú? Puta esa, me gusta. ¿Quién eres tú? Y dice quién, 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 quién. ¿Quién eres tú? Ey, aquí tenemos todo, todo, todo. Mangamos todo, todo, todo. Nos burlamos de todo, todo, todo. Tú sabes, manito, que estamos bien. Bien, 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 de chapa también. Bien, bien, de alma también. Bien, bien, bien. Y lo Monía Cuarta también. ¿Te gusta ese disco, eh? Mu, aposón vaca. Mu, aposón vaca. Uy, oye, 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 oye. ¿Qué pasa? Cuántos éxitos. Otro clásico. Me siento, heavy, 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 me siento heavy. Otro te la mano. Sí, sí, otro, 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 lo que tú quieras. Brea, brea. Tranquilo, brea. Son muchas las canciones que tenemos para cantar. Eh, 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 eh. Kitty Paul ya lo hicimos. ¿Cuál más? Otra doble take. Me va a agarrar así, brea. La segunda. Mejor digo bye bye. Yo no sé inglés. Pero digo high. Mucho gusto soy el troll chico high. Y tú eres de la mamá. Otra más entonces. Quiere decir como nosotros. Zona como nosotros. Brilla como nosotros. Corre como nosotros. Lo veo haciendo lo que ya hicimos nosotros. Lo veo buscando lo que tenemos mangas como nosotros. Zona como nosotros. Zona como nosotros. Corre como nosotros. Iba haciendo lo que ya hicimos nosotros. Tú vas buscando lo que tenemos nosotros. Y cuanta. Falta más, falta más. ¡Wow! Cuántos éxitos tienen los peces, señores. La gente tiene que estar. ¡Wow! Pero eso de ellos... Ah, pero eso de ellos. O sea, porque a veces uno hasta se olvida de tantas canciones que... Sí, sí, sí. Que han generado ustedes. Eh, ¿ustedes ven que los muchachos están trabajando bien los de ahora? No, claro que sí. Perfecto. Bien, bien, bien. Nosotros nos sentimos muy contentos Con lo que La música urbana en la República Dominicana Porque ha avanzado mucho Mucho, mucho Nosotros tenemos Nosotros estamos preparados Para ser internacional Lo que pasa es que la República Dominicana No exporta música hacia Centroamérica La gente está confundida con eso Nosotros hacemos música aquí Se pegan, ¿dónde se pegan? Se pegan en un grupo de Estados Unidos Nosotros vamos a Estados Unidos Se pegan a Europa Nosotros vamos a Europa Algunas islas Nosotros necesitamos quizá una compañía grande Que filme unos cuantos artistas De la República Dominicana Ya empezó con mozarla para Run Nation Y esperemos que sean varios más Para esperar la internacionalización Que es lo que falta aquí Hello, buenas Sí, buenas Doblete el croc Ya quiero que me... ¿Cuál de ellos tú quieres? ¿Cuál quieres escuchar? Pero ¿y qué es esto? No me hagan pasar vergüenza Usted no tiene saldo suficiente Para esta llamada 8096873590 1, 2, 3, let's go Hello, buenas Doblete el croc Hello, buenas Mi hermano La gente mía Oye, esta gente son mío El topo 57 de este lado Ey Que lo mío es lo mío Yo me acuerdo Yo bailaba fuerte Un pila de menores Ya he cruzado A ti, bo A ti, bo 8096873590 Ya más vamos con lo más reciente De Doblete el croc Se llama Mujer Mala Hello, buenas Hello, buenas Doblete el croc Esa gente tan duro Oye Esa gente Hicieron un Fueron a un sitio Por ahí Y se armó un lío Mira ahí en los perros ¿A dónde? En Cristo Rey En Cristo Rey En la primera fiesta De Pepe Pero un lío Me imagino que Hasta los seguridad Estaban bailando Oye Ahí llamó Un botellerito Y 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 Ese día fue que el croc Bueno de hecho La selección de 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 atletismo Los estuvo buscando Ustedes Después de eso Por el video Está en youtube Donde nosotros Yo nunca había visto Una gente con un moreno Corriendo tanto Como vi al croc Vieron su vida en peligro Ese día Si No tan solo Lloraron No no Pero estábamos en par Así No tan solo Ese día Nosotros Pasamos Nosotros Los artistas Urbanos No artistas Urbanos Sino todos Pasamos por Muchas cosas Nosotros cogimos Todos los rebotes Ahora Lo que pasa Que ustedes fueron Los primeros Le tocaba a ustedes Eso 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 Que no le paguen Un pari Que no le paguen un pari Tienen que agradecer No Hello Hello Buenas Hello Que lo que es Hansel King El alcalde de la cañita activo Con los Pepe Pepe Que lo que Que lo que Esa gente también Tiene su flow Esa gente Tiene uno Y uno de los mejores show En vivo Lo corrobor Lo corrobor Lo certifico Yo creo que si Que ellos Ellos son uno De los mejores show Muchas bendiciones Siempre Aquí la gente La cañita Capotillo Siempre confiamos mucho En lo que viene siendo El talento de ellos Y por eso Nos siento Orgullosos De que ellos Representen la música De uno Ya como yo Fue en uno De los primeros Pedales Del género urbano En internacionalizar La música urbana Ahí está Ahí está Tuve palabras Y me llegan al corazón Porque Están hablando de la realidad Hay mucha gente Que se olvidan De lo que Nosotros hemos hecho Brea De corazón Brea En el corazón En lo más profundo De tu corazón De los show más duros Que yo he visto En un top 5 Tú no pones Olvídate 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 De pegada No, no, no Porque recuerda En una tarima Cualquiera No existe la pegada No, eso no existe Tú puedes cantar Más tiempo que yo Ahora Cuando viene a ver En un top 5 Si nos vamos a minuto a minuto Minuto por minuto Aunque yo tenga 10 canciones Y si tú tienes 3 Tú me puedes hacer Un revu en buen dominicano Brea, tú nos ponen un top 5 Sí, yo los coloco a ustedes Entre los mejores shows En tarima De verdad Top 5 Sí, entre los mejores shows No, no, no En el top 5 Ah, pero es un atentado Que me tienen Si ustedes están En el top 5 De los artistas Que un mejor show Es de corazón Que se lo estoy diciendo Esto es verdad De verdad, de verdad Muchos ya No voy a decirlo Pero ustedes están ahí Yo lo haré Yo lo tengo El top 5 Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Cerramos Mujer Mala Mi gente Todo lo nuevo Mi gente Sintonía Ya tú sabes Inmortal 104.9 Con mi hermano Brea, Frank Esto es lo nuevo Nosotros somos Doble T y el Crow Llegale al formato Mujer Mala Saludito para DJ Tripeo Síganos en nuestras redes sociales Arroba el Crow 01 Y arroba doble T mundial Estamos activos Mujer Mala Ya tú sabes Saludito muy especial Para Starling Que está en sintonía Saludito a toda su gente Te saluda Nato Mío, personal Nato 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 es de uno Nos vemos en terreno Nato Bueno Dios Dios Lo más reciente Doble T y el Crow Mujer Mala Gracias, Doble T Saludito muy especial Para toda mi gente Que mantuvieron la sintonía Esto es lo nuevo Esperemos que le guste Lo hicimos con mucho amor Y respeto Gracias, Crow Gracias, Brea Hi Mortal Don Francisco Con el